Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian. Bueno, yo soy de Game Solution Argentina. Hoy les vamos a presentar un poco las consolas existentes en el mercado. Bueno, en primer término vamos a mostrar la Xbox 360. Es una consola de Microsoft que compite con la PlayStation 3. Se pueden ver Divex, fotos, además de los juegos que van saliendo. Son consolas de última generación con resoluciones altas. Hasta 1080p depende del modelo de consola. Hay tres modelos hoy por hoy. Hay una versión que es la Core Pack, que no incluye disco rígido y el control es con cable. También hay una versión Premium que incluye disco rígido de 20 GB y el control es wireless. Con eso es mucho más fácil el juego, digamos. Y bueno, el rendimiento depende de la batería que uno le coloque. Incluye, cuando compra la consola, incluye dos baterías comunes que le pueden poner recargables o packs adicionales de Microsoft. Esta consola tiene la ventaja de, al ser multimedia, poder conectarla con una PC vía FTP y bajar las películas, ver las películas desde ahí, las fotos digitales y demás. También tenemos en Xbox dos versiones más que salieron hace dos meses. Una es la Halo Edition, que es la versión que no incluye el juego, lamentablemente, pero sí trae el control y la consola toda ploteada con la versión del juego nuevo, que es el más esperado para esta consola. El juego es la Halo 3. Y también hay una versión Elite que incluyó un disco rígido de 120 GB y le han cambiado el color para diferenciar al resto, que es de color negra y el mando también es de color negro, obviamente inalámbrico. Es una versión un poco más cara, pero incluye también el puerto HDMI como toda la nueva serie de Xbox 360. Bueno, ahora vamos a presentar la PlayStation portátil de Sony. Es de las portátiles una de las más lindas, dada que tiene una pantalla de 7 pulgadas. Es muy recomendada para los viajes, para los chicos y algunos grandes también. Es una consola muy potente, ya que tiene Wi-Fi, puede insertarse una Memory Stick, ver películas, fotos, videos. Se puede navegar por Wi-Fi con esta consola, con lo cual, bueno, en hoteles y demás lugares de vacaciones puede tener acceso a Internet mucho más fácil que llevando una notebook. La autonomía de la batería es de 6 horas. También se puede recargar con cargadores para el automóvil. Sirve de control wireless para la PlayStation 3 y también puede comunicarse con la PlayStation 3 de manera muy fácil. Bueno, ya conocemos todo la PlayStation 2, la mayoría de la gente la conoce. Es la consola más vendida del mercado local. Es una de las consolas más exitosas del año 2000 que se comercializa en el mundo. Tiene una cantidad interminable de juegos. Hoy por hoy es la consola a recomendarle a los usuarios por su gran cantidad de juegos. Accesorios compatibles, de bajo costo. Y pistolas, volantes, etc. Bueno, y es una consola de una realidad gráfica baja, digamos, pero con un televisor LCD se puede disfrutar tranquilamente en 480p. También tenemos, bueno, muchísimos accesorios, como comentaba. Entre ellos el multiplayer es el más utilizado aquí en Argentina para jugar a los juegos de fútbol, de a más de 4 jugadores, hasta de a 8 jugadores en algunos casos. También se puede jugar a los juegos de NBA en esa cantidad de jugadores. Y también, obviamente, con la cantidad de títulos hay mucho género de juego. Bueno, también ahora vamos a presentar la Nintendo Wii, que es la última de las consolas que vamos a presentar hoy. Es una de las más interesantes, ya que, bueno, es más revolucionaria que todas las demás. No tiene un poder gráfico tan alto como la Xbox 360 o la PlayStation 3, pero sí soporta una definición aceptable. Y la ventaja que tiene es el control que está incluido en el pack, cuando viene la consola, que cambia la manera de jugar. Bueno, esta consola viene lista con USB, con lo cual es accesible que en cualquier momento se le pueda poner, además del Guitar Hero 3, que ya salió para la consola, muchos accesorios USB de todo tipo, como los Sync Star y algunos accesorios nuevos que están por salir en pre-venta. La consola, obviamente, es de un tamaño mucho menor, porque no incluye ningún disco rígido, solamente puede leer memorias SD, con las cuales podemos ver fotos digitales, las podemos ver en nuestra pantalla. La cantidad de juegos, hoy por hoy, son 100 los títulos que han salido, y van saliendo generalmente en esta etapa de diciembre, salen de a 10, 15 juegos por semana. Y bueno, ya salieron algunos de los títulos más esperados, que son el Metroid Prime Corruption 3, y el Super Mario Galaxy. También salieron sagas como la de Medal of Honor Héroes, y algunos otros títulos ya conocidos en la PlayStation 2, y en otras consolas también de segunda generación. No se considera una consola de tercera generación por la gráfica, pero sí es considerada de tercera generación por el realismo que tiene al jugar. También en esta Nintendo Wii, se pueden jugar los juegos de la anterior consola de Nintendo, de la GameCube. También tiene los puertos para conectar los joysticks de GameCube, y el puerto para las memorias para GameCube. Con lo cual, como la PlayStation 2 puede jugar juegos de Play 1, en Nintendo se acordaron de la gente que tenía juegos de GameCube, y accesorios para GameCube. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!